Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Gracias por ver este video de cómo posar en una foto. Esto será una guía completa que va a abarcar desde el escenario, cómo hacer fotos de rostro, cómo verte delgada, cómo posar bien, qué ropa utilizar, los escenarios, la luz, un poquito de todo para que salgas bien. Importante, en las fotos de esta temporada, todas necesitamos salir al 100. Y la verdad es que todos son trucos. No todos nos vemos en nuestro mejor estado todos los días, pero hay como que ciertos lineamientos que podemos seguir para vernos ideales. Así que vamos a empezar. Hablemos un poquito de la luz, lo que sí, lo que no. Lo ideal, chicas, es utilizar luz de día, es decir, la luz natural. Los focos, bueno, ya saben que puede ser complejo porque pueden causar luces muy amarillas, luces muy frías y de repente si no somos expertos no sabemos utilizarlos. Lo mejor es siempre, yo creo que ya lo sabes, posar frente a una ventana en pleno luz del día. Siempre te va a ayudar a que tu piel se vea mucho mejor, que no se vean las arrugas, que se resalten los mejores aspectos de tu piel y que obviamente tengas una mejor distribución de la luz en todo tu cuerpo o en tu rostro. Así que luz del día. Lo que no debes de utilizar es luces en colores, obviamente no, luces que te caigan por arriba, es decir, focos o luces artificiales porque te van a causar unas sombras terribles y te vas a ver fatal, te vas a ver como 20 años peor. Tampoco luces por abajo, es decir, esas velas que dices se va a ver muy romántica, pues no, se ven escalofriantes porque te dan el reflejo, te pega de abajo hacia arriba y te causa una luz en forma de triángulo que te hace ver vieja y tenebrosa, o sea que tampoco. Y también tendremos que utilizar lo que se le llama la golden hour o la hora de oro, que significa utilizar el día con intención, es decir, utilizar aquellas horas antes de que esté el sol arriba y antes de que se baje el sol. Es decir, después de las 5 de la tarde, esa es una hora muy buena o las 6 de la tarde más o menos, es esa luz entre que sí o que no, es la mejor y la que más favorece. Y por la mañana, como más o menos antes de las 10 de la mañana, también tenemos algo de buena luz cuando el sol todavía no está arriba. La verdad es que yo prefiero la tarde porque es una luz mucho más linda y sutil. Hablemos de peinados y ropa, obviamente incluyendo maquillaje. Mientras más peinada, mientras más maquillada, pues mucho mejor. Es difícil de repente sacar una de esas fotos acabados de levantarse, con el rimer chorreado, sin un color uniforme, pues obviamente es más difícil que si estamos arregladas. Ahora, en cuanto al peinado, yo creo que es mucho más difícil sacar una bonita foto cuando el cabello está recogido. ¿Por qué? Porque en ciertos ángulos, y si no somos profesionales, puede parecer que estamos pelonas. Entonces, si estamos con otras personas, la de al lado puede aparecer con una melena opulenta y uno puede aparecer con una cabeza pequeña y sin cabello. Es decir, siempre que aparezca cabello, porque suele ser más favorecedor en una foto y más cuando es una foto grupal. Así que el cabello siempre va a ser como una forma adicional de que se vea favorecedor a la ropa. En cuanto al maquillaje, obviamente un maquillaje que cubra más se va a ver mejor. ¿Por qué? Porque nos va a emparejar esas manchitas que tenemos con la edad. Ahora, si eres de las de no make up o que no te gusta maquillarte, pues no pasa nada. Solamente siempre tu tres cuartos, de lo cual hablaremos ahorita. Chicas, hablemos un poquito de lo que es la ropa. La ropa, la verdad es que mientras más sencilla, es mucho más fácil de fotografiar, porque nos agrega menos volumen. ¿Qué quiere decir esto? Los estampados nos dan volumen. Y las fotos, al ser planas, pues, ¿qué creen? Agregan volumen, nos agregan cinco kilitos. Y de repente nos vemos más grandes de lo que realmente somos. Y más cuando se toman con un celular, porque depende mucho la posición. La posición siempre debe ser recta y un poquito abajo para que nos veamos más largas y nos veamos mejor. Ahora, si tus atuendos son siempre lisos, es más fácil que te veas delgada, a que si pones holanes, volúmenes extra y ya sabes, figuritas y dibujitos. Claro que sí se puede, pero es mucho más difícil. Si quieren irse a lo sencillo, siempre, siempre lo liso va a ser mucho mejor para fotografiar. Ahora, cuando estamos en las festividades, obviamente las blusas con brillos son más difíciles porque causan un reflejo. Si puedes, ponte tu saco, ponte tu abrigo y vas a verte mejor, porque no te va a crear esos destellos que de repente nos hacen hasta brillar los ojos. Si hablamos un poquito de fotos donde tenemos un escenario con muchas cosas, ya saben, muy lleno de una situación con adornos, bueno, obviamente si tú vas de liso, te vas a ver mejor en un escenario complicado y complejo. Pero si a la vez, por ejemplo, estás en un campo, pues tú puedes hacer aquella mujer, la del estampado o la de las florecitas. Porque mientras más tranquilo sea el escenario atrás, por ejemplo, lisos, tú puedes ser la persona de interés y el objeto de interés poniendo algo, un contraste en color o pudieras agregar algún estampado medianamente ligero, no tan complicado de fotografiar. Pero tú siempre tienes que tener cuidado con lo que tienes atrás. Uno, que no te pierdas, es decir, blanco sobre blanco. Dos, que no esté muy complejo tu atuendo con la complejidad de lo que está sucediendo atrás. O tres, que sea un balance. Menos allá, más adelante, más adelante, o sea, yo más estampado y menos atrás, o sea, más lisos. Siempre los lisos son más fáciles de manejar, pero que no te vaya a suceder vestirte de blanco sobre una pared blanca, ¿no? Eso es donde tú desaparecerías del panorama. Utiliza un tono en contraste o un tono más arriba para que seas tú el plano frontal. Hablamos de las fotos que son de rostro. Obviamente, chicas, el tres cuartos, creo que ya todas lo sabemos, puede ser un poquito hacia acá o un poquito hacia acá. El tres cuartos es el punto ideal porque no hay una simetría en nuestro rostro. Y, bueno, a cada quien le va a gustar más un lado que el otro. Por lo general, mi lado sería el derecho a donde suelo voltear. Ahora, ¿qué sucede con la boca? Siempre debes de o sonreír ligeramente porque las comisuras con la edad suelen bajar. Entonces, parece que estamos tristes. Ya lo sé, ya lo sé. Seguramente ustedes me van a decir es que en tu Instagram antes estabas muy seria. Pues sí, estaba muy seria. Y la verdad, estaba dando poca alegría a mi Instagram. No sé por qué, pero lo corregí. Ahora, subo mis comisuras ligeramente y trato de hacer o una ligera sonrisa o una sonrisa completa. Ahora, también vale la pena que practiques. Puedes utilizar tu espejo, practicar y ver cuál es tu mejor lado y el lado que más te guste y con el que tú te sientes mejor. Y dar siempre tus tres cuartos. Siempre un tres cuartos en el rostro o en el cuerpo va a ser mucho más favorecedor. Jamás, jamás, jamás saques una foto de lado. Miren lo que pasa. Estás tomando un brazo que a lo mejor no es tan grueso. Fíjense, aquí no se me ve tan grueso porque lo he hecho para atrás. Pero si lo pongo en primer plano, parece que lo único que existe es mi brazo. Qué mal, ¿no? Las fotos pueden engañar a todo mundo. Te pueden engañar para verte mejor o para verte peor. Ese es el tema. Bueno, hablando del rostro, ligero tres cuartos vas a subir. Y también cuando hagas tus tres cuartos en una posición, trata de subir la lengua. Cuando subes la lengua, tu quijada y tu cuello se suben. Les voy a dar el ejemplo. Si yo suelto la lengua, la quijada baja y se pueden hacer hasta los gorditos. Te estiliza mucho más la figura cuando la lengua pega en el paladar. Es automático. Es como magia. Si sabes estos pequeños trucos, siempre vas a lucir más elegante, más guapa, con una mejor postura. Chicas, hablemos ahora de posturas. ¿Qué sucede con las posturas? Muchas veces hacemos esto. Esto no es correcto. Ni parado, ni sentado. Siempre tenemos que ir hacia arriba como si nos tomaran de un hilito y nos jalaran. Inclusive podemos elevar un poquito el rostro y siempre nos veremos mejor que con el rostro hacia abajo y que nos haga papada. Ahora, existe la postura donde colgamos un poquito el rostro de lado y nos ponemos en un tres cuartos y está bien. Otra cosa que debes de hacer es empujar ligeramente tu cadera hacia atrás cuando estás parada y no con la cadera hacia adelante porque todo lo que empujas hacia adelante va a tomar el primer plano y ¿quién quiere poner la cadera en primer plano? Nadie. Digo, yo soy caderoncita, soy latina y pues mi cadera, qué bueno que es curvilínea, pero hay que saberla usar. Lo que puedes hacer es ponerte siempre en tus tres cuartos para que tu cadera no dé el frente. Tres cuartos y ligeramente con el estómago adentro, no afuera, porque lo afuera se va a ver muy afuera porque va a agarrar ese primer plano que no queremos. Vamos a empujar la cadera ligeramente hacia atrás y ojo, los brazos trata de ponerlos siempre un poco atrás para que no suceda esto que estoy haciendo ahorita, ¿no? El primer plano de la foto es terrible. Por eso muchas veces cuando son esas fotos grupales, las de los lados salen mal y no porque se vean mal ni tengan un cuerpo raro, sino porque les toca esta posición, ¿no? La última, la de la curva, acá. Y lo más importante, ¿qué vamos a hacer ahora con las manos? Porque eso también es importante. Las manos, pues de repente no sabemos dónde ponerlas. Muy sencillo, puedes agarrar un vaso para tener algo que hacer, puedes ponerte un bolso para tener dónde colocar las manos, el cabello también te ayuda para, pues no sé, hacer algo con las manos porque de repente las manos abajo sin tener una postura o sin tener un tomisón, pues lo único que hacen es hacernos vernos como unos palos aburridos. Entonces, agrega algo de interés, puedes tener una chaqueta en la mano, algo de lo que tú traigas o de lo que estés haciendo. Eso va a darle un sentido a la foto y también le va a dar algo de movimiento y te va a hacer lucir mucho, mucho mejor y una foto mucho más completa. Chicas, espero que esta guía les sirva para las fiestas, les sirva para cualquier lugar, inclusive en las fotos navideñas, las fotos de la comunión, esas fotos con las amigas y esos recuerdos que quieren volver a ver durante, pues toda la vida y que no sean errores de fotos. Yo sé que ustedes van a ser la persona que va a salir muy bien en la foto y de la cual van a hablar porque sí que bien salió en la foto. Son solamente trucos visuales y siempre mantengan el teléfono recto. No hagan estas inclinaciones. Luego aparece cara de huevo, luego aparece el cuerpo chueco o nos vemos más grandes de un lado o más caderonas donde no hay cadera. Ya saben, nos deformamos. Chicas, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Recomiéndale este video a alguien que quieras que aprenda a sacar fotografías. De hecho, mi mamá y mis hijas son las que me sacan mis fotografías y bueno, se sabe en esta guía perfectamente. Les mando un beso, suscríbete si eres nueva. Hago videos de moda, de belleza y todo lo que quieres saber y de estilo de vida. Vlogs también. Gracias por haberte quedado hasta el final. Les mando un beso y hasta el próximo video. Chao, chao.